Panamá, vos sos una mujer increíble. Sos la mujer que yo estuve esperando toda mi vida. ¿Pero? Pero, para mí este momento es muy particular. Sí, sí, está desaparecida. Tengo un caos en el trabajo y necesito que me entiendas. No, no puedo permitirme ese viaje. Greta, yo ya sé que estás complicada. Esto es para que la pasemos bien, no es para que te estreses ni para que tengas una presión más. Es para que pasemos un buen momento. Así que cuando vos quieras y tengas tiempo y puedas con el trabajo y yo también, nos vamos. Son abiertos los pasajes, así que tenemos tiempo. No hay problema. Te dejo trabajar. Tenéme al tanto. Chau. ¿Qué te hizo? Hola. Hola. Qué sorpresa, qué lindo sentió. ¿Cómo lo prestás? A ver. Sí. Se ve bien con eso, ¿eh? Muy bien. A ver cómo te queda. Ahora algo de secretario, ¿viste cómo se confunde los sexos últimamente? No sabía que era estar abierto, muy guapo. No, no, es un chiste, no. Sí, ya lo sé, Oscar. ¿Estás de muy buen ánimo o me parece? No, estoy feliz, feliz, estoy tan feliz. Hace como dos horas que no estaba tan feliz. Yo creo que tengo algo que le voy a poner mucho más. ¿Qué? Tengo la estrategia. Pero me gustaría poder chequearlo con Roberto antes. Pero conmigo, anticipame. Bueno, te cuento. La situación más delicada pero posible es encontrar un testigo que confirme que el autor del disparo fue Rinaudo. Y que fue el propio Rinaudo que le pidió a Gastón que te incriminara. Nos favorece que desde ese mismo día Gastón haya hecho abandono desde su puesto de trabajo sin aviso previo, claro. ¿Pasí que son maravillosas? Simplemente hago mi trabajo. Maravillosas son. ¿Te podés sentar? Gracias. Porque quiero pedirte algo muy seriamente, es muy importante. Necesito que me escuches con muchísima atención. Es difícil lo que te voy a pedir, pero vos lo podés hacer. Si no, no te lo pediría. Muy bien. Me calaste otra vez, Greta. No me grites. ¡Me calaste! Yo le dije a Oscar, quiero chequear la información con Roberto, ¿me apuró? ¿Qué querés que haga? No puedo, no puedo. Pará, pará, ¿a dónde vas? Sentate ahí que hay que trabajar. Después tengo que ver a alguien. ¿A quién tenés que ver? No te lo puedo decir. Oscar me dijo absoluta discreción. Pero bueno, no podés hacer esto, Greta. No puedo. Hola. Estoy saliendo, ¿querés acompañarme? Sí, tengo el auto, te llevo. Dale. ¿Qué es esto? Lesbianas al poder. Te espero allá. Yo no soy ni Luli, ni Lucía. Conmigo no te metas. ¿Te queda claro o no? ¿Te queda claro o no? Tortilleras de mierda. Hola. Hola. Felicitaciones. ¿Por? Por tu hijo. Verónica me abrió la puerta y lo cargaba en brazos. Ajá. Muy guapo. Como el padre. Muchas gracias. Hace mucho que no nos veíamos. Ni tanto. La última vez que nos vimos fue en el juicio. Sí, sí, claro, lo recuerdo. A vos y a tu chicle. Pero digo, fuera del ámbito laboral. Como amigos. Y es que esos tiempos ya están muy lejanos. Yo tampoco me acuerdo bien. Será cuestión de hacer un esfuerzo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quisieras recuperar? Andrés, que yo esté trabajando con Oscar en su estudio no significa que sea tu enemiga. Sabés perfectamente que no actúe profesionalmente en el juicio contra David. y también sabés que soy crítica de Oscar y sus manejos. También sé que hay muchas cosas que te unen a Oscar. O me equivoco. Lo suficiente como para poner en juego toda tu dignidad. ¿Para qué me llamaste? Porque quiero que te bajes desde el juicio contra Oscar. Y tenemos pruebas contundentes que incriminan a Rinaudo como el autor intelectual del asesinato a Belsaldi y el obrero... Sé perfectamente quién es a Belsaldi. Como también sé que Rinaudo no está detrás de esas muertes. ¿Ah, no? ¿Tenés pruebas que incriminen a otra persona? No. Digo por qué. Si es así, podemos trabajar conjuntamente. Fue imposible encontrar otras pruebas. Hay testigos. ¿Tu hermano? Claro. Tu hermano que escuchó Oscar se va a enojar si se entera de esto. El tema es que eso probaría que Oscar no sabía nada y que si se enteraba estaba complicado. Y si vas a nombrar a Gastón, olvídate. Tengo mil maneras de desacreditarlo como testigo. Greta, si Oscar estuviese seguro de que va a zafar vos no estarías acá. Andrés. Yo no te vine a contar mi estrategia. ¿Y entonces a qué viniste? Porque todavía no entiendo. Porque Oscar quiere hablar con vos. Pide una tregua. Deberías escucharlo. No tenés nada que perder. Sin embargo, tenés mucho por ganar. ¿Cuál es la vara que usás para saber qué es perder y qué es ganar, Greta? Yo sería la primer perjudicada si vos volvés al estudio. Sin embargo, estoy acá. Andrés, pensalo. Reflexiona tranquilo. La puerta sigue abierta para vos. No te molestes. Conozco la salida. Hola, preciosa. Hola. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien. Muy bien. ¿Viste esos días que todo te sale bien? Bueno, así fue mi día, salvo porque me falta una cosa. ¿Qué? Vos. Vos acá conmigo. Estoy en una reunión en lo de unos amigos. Voy a terminar tarde. Bueno, me perfumo y voy para allá. Hablemos mañana mejor, ¿te parece? Ok. Beso. Mala. Bueno, Mariana. Me da un cuento a Zoe. Desapareció. No está por ningún lado. Zoe me dijo que si le pasaba a Laura por lo de Gigi, por lo que le habían hecho a ella y por lo que ella sabía. ¿Por qué? ¿Qué le hizo a una Gigi? ¿Qué? ¿Qué es lo que sabía Zoe de Gigi? No sé nada. Solo lo que te dije. ¿Vos sabés algo? No, no sé nada hace rato. En realidad sí, sé que le dejaron una nota a una conocida diciendo que Gigi iba a estar en un bar y nunca apareció. Zoe. Zoe se encontró con Gigi la semana pasada. ¿Cómo la semana pasada? ¿Vos sabés por qué Gigi no me quiere ver a mí? Porque te tiene miedo. ¿A mí me tiene miedo? ¿Miedo de qué? ¿Vos la viste? No, Zoe me dijo que era mejor que yo no supiera nada. Que se encontraron y que estaba muy preocupada. Algo le tiene que haber pasado. Estoy segura. No, 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 nada pasó. Escuchame bien. Quiero que vayas a tu casa, que te quedes con tu hijo y cualquier cosa que yo sepa te aviso. No, no voy a parar hasta encontrarla. Yo me voy a encargar. Yo la voy a encontrar a las dos. Quédate tranquila. Yo me imagino quién está detrás de todo esto. Tranquilo. Hablamos, por favor. Chao. Llamame. ¿Qué? Adelante. Qué sorpresa. Qué pareja. Tan radiante. No, ella está más radiante que otra. Tan radiante. Adelante, por favor. Qué alegría. Nos encontramos en la puerta. ¿Es una gran casualidad o nos siento ahora mismo ahora? ¿Vos creés que existen las casualidades? Poder de Estado en la esquina esperando algo. Siéntense, por favor. Ay, ay, ay. Pero se acostuma a ir un poquitito, ¿no? Bueno, que no veas ahí. Encontré a la persona que me pidió, Oscar. Ahora necesito su ayuda. Parece algo más que también me pidió. Sí, sí, la vas a tener. ¿Y los burócratas de la orden? Están dispuestos a dar batalla. Parece que el falso muerto movió los resortes. Saben de su contraofensiva. Deben estar muy bien preparados. Yo también. Y creo que mucho más. Mucho más. ¿Qué otras novedades? Ninguna. Cualquier cosa estoy en mi oficina. Gracias. Gracias, Santiago. De nada, Greta. Eh, qué alegría. Tantos misterios se supone que no es de la orden, ¿no? Porque si no, debería estar al tanto. Sí, pero hay información que por ahora no tenés que saber. Tengo un conflicto con vos últimamente. ¿Últimamente? ¿Cuándo? Sí, no sé si mirar la transferencia o tus ojos. Los ojos. No, ya vas a tener información. ¿Qué pasa con Andrés? Andrés está dispuesto a darte batalla y me parece que tiene con qué. Oscar, en tu lugar me inclinaría a gente que no te va a traicionar. No, no seas ingenua, no, es mucho más sutil todo. Andrés no me traiciona a mí, traiciona cosas místicas, valores, sueños compartidos, la gloria de la orden, sueños que hemos tenido juntos. vos también traicionás algunos valores, ¿no? Yo no. ¿No? ¿Por qué? A ver el tiempo de que te queda. ¿Qué pasa con Paloma Richardi? ¿Qué pasa con Paloma Richardi? ¿Cómo lo voy a saber? No lo sé, decímelo vos. No lo sé. Llenaron la cabeza porque puede imaginarme perfectamente quién fue. Oscar, entre la seronita Paloma Richardi y yo, la única relación existente es abogada-cliente. Eso lo de menos. ¿No me mentís? ¿Por qué habría de mentirte? Pues ya lo hiciste una vez. Con Gigi. ¿Te acordás? Por supuesto. Y yo te creí. Hagámoslo al revés, a ver. Ponete una mano en el corazón. ¿Acá está bien? Ahí. Ahí. Decime, ¿por qué te tengo que creer ahora? Porque hicimos un juramento. Y porque tendría que ser muy idiota para cometer dos veces el mismo error. Bien. Esa es la respuesta que quería oír. Bien. No tuviste que ir corriendo a contarle a Oscar. ¿De qué hablas? No seas hijo de puta que sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Primero no me putees y después contame de qué me acusas. De soflón de mierda te acuso. Como tu vida funciona para el ojete, nos cagás la vida a todos. Una cosa, tortillera, hija de mil putas. No me vengas a tirar la mierda acá, tenés mucho cuidado, sabés quién soy yo. ¡Tú sores de sos! ¡Cállate la boca! ¿Qué pasa acá? Oigo palabras o veces. ¿Qué pasa acá? No, no, estamos discutiendo sobre una estrategia. Apasionadamente. Sí. Me gusta eso. La verdad es que tendría que felicitarlo. No tiro los higabillos en el suelo. Lo va a levantar Roberto. Permiso. Es una fiera. David, tenemos que hablar. Soy la amiga de Gigi desapareció. Fue la última clave. ¿Y yo qué tengo que ver? Vos debés tener que ver. No. Te juro que no, te lo juro por mamá. Lo último que sé de Gigi es por un mensaje que me mandó. Sí, sí, estaba yo. ¿Y si los cálculos no me fallan? Vos no sabés calcular. Pero sí, está por parir. ¿Dónde está Gigi? No sé. ¿Y Zoe dónde está? ¿No te parece que está desapareciendo mucha gente? La verdad, eso no me importa. Lo único que quiero saber es dónde está Gigi. Averigualo entonces. Averigualo entonces.